Sí, por eso quería preguntar, me van a sacar esto para... Guarda, guarda que este asociado que no puedo importarte. Ahí está, ahí está, ahí está. No, porque si no... ¿Eh? Voy a apoyarlo aquí, yo. Muy bien, ahí va. ¿Hay un tema final, Bomba? Hay un tema final. Bien. Bueno, lindo final del programa, lindo final del año de Tenemos Wi-Fi. Vamos a hablar en serio un segundo. Hablamos tres veces en serio este año. Pero quiero agradecerle a todos en serio. Creo que si no fue el mejor año de Tenemos Wi-Fi, pega en el palo. Esto es gracias a ustedes que están del otro lado, a la gran producción que tiene este programa, que se pusieron la camiseta. El programa cambió el formato tres, cuatro veces en un año, que no tiene sentido. Y creo que eso nos hizo crecer. Pasamos a hacerlo en Instagram con la pandemia. Arrancamos en el estudio, digamos, 500. ¿Se acuerdan que cuando salimos éramos 500 personas? Nos vino la pandemia, lo hicimos por Instagram. Después pasamos a Zoom. Después volvimos al piso, pero siendo cuatro. Y la verdad que la garra que le pusieron toda la gente que está acá delante de cámara, la que están atrás, nombro a lo que tenemos acá, Trini, Martu, el Tata, Seba Soto, Peluca, claramente, los cámaras que se copan jodiendo con el programa, porque es un programa que blanquea todo, que damos vuelta, usamos acá, usamos atrás, el control, el colo, Ralf y Harry, toda la gente que la una del control y que va pasando por el programa. ¿Cómo se va? Encima si voy diciendo nombres. El Ganga, ¿estuvo este año el Ganga? Estuvo, que usted no lo creía. Se fue a Brasil, el toque no podía volver. Quedó parado, quedó parado. Nikito Barral, Sol, Horne, todos los que hicieron... Emi, Emi, Emi. ¿Emi quién es eso? Emi es un compañero nuestro. No, no, en serio. Gracias a toda la gente que nos bancó. Yo estoy feliz con este equipo que armamos tanto adelante de cámara, atrás de cámara. Es un programa que venís y que te hace reír. No importa los quilombos que podés tener en el día, siempre nos vamos con una sonrisa, siempre te cambia la energía. Eso es gracias a la energía que provocan ellos, porque es un grupo que cualquiera que pasa se queda un rato, se caga de risa, pasa, aporta el programa, todos tiran ideas. A la productora, obviamente, a Martín, a Guido, a todos los que hacen posible que tenemos Wi-Fi, esté hace tres años ya que para un programa que dure tres años es una bestialidad, pero sobre todo a los que le meten huevo todos los días. A este programa le metemos huevo todos los días, estamos atrás, los chicos preguntan, los que están desde el día uno, los que se sumaron este año, todos con las mismas ganas. Y esperemos que el año que viene sea todavía mejor que este 2020, que para todos fue medio un agadorcha, vamos a decirlo. Pero para Wi-Fi creo que fue un año lindo, un año lindo y que me hace muy, pero muy feliz. Y si me permitís, también un gran conductor que tenemos, un hombre muy, pero muy generoso y de la camada de los nuevos conductores, sin duda el mejor. Fuerte el aplauso, de verdad. Gracias en serio. Gracias en serio a todos los que están del otro lado, en YouTube, la verdad que los comentarios que nos mandan, los que nos miran por Cacetao, a todos, a todos, en las redes, en Instagram. Gracias y vuelvo a repetir, gracias a la producción, a Trini, al Tata, a Seba Soto, a Peluca, a todos los que pasaron con la producción y le dan una mano, y a todos ellos que le meten mucho huevo acá. Nos vamos con el tema, bomba. Nos vemos el año que viene, tenemos Wi-Fi. En la tele nos vemos, bueno, después se van a enterar. Pero tenemos Wi-Fi el año que viene. Música, vamos. ¡Escucha! ¡Vale! Termina este programa de Todo nos pasó.